Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo, hoy un poquito más tarde de lo habitual porque la furcada de la pura o los sábados o los domingos en algún momento la comés. No estudien los que están por empezar alguna carrera, sepan que el periodismo deportivo es una trampa porque no hay fines de semana prácticamente libres. Bueno, ya me lo he sacado de encima, volví del canal, por eso ahora me dispongo a grabarles para contar las novedades de San Lorenzo. Tenemos el equipo casi listo, depende con qué ayudante de campo se hable, por ahí te dicen que puede jugar uno o puede jugar otro. Lo cierto es que hoy Romagnoli probó un 11 y después metió una variante y esa es la única duda para jugar este domingo en la bombonera. Vamos a tener, como creíamos, un mix, pero finalmente será mayoría de suplentes en una apuesta de riesgo por el rival que tenemos enfrente, porque toda la vida le queremos ganar a Boca, por la falta de puntos que tenemos en el campeonato, pero por otro lado también es comprensible de cara a que nos recontravacunaron con el fixture y nos ponen a 53 horas de un partido que te define el semestre. Independientemente de que las chances de que San Lorenzo gane la Copa Libertadores de América son escasas. Bueno, vos tenés que ir a jugar la serie, está totalmente abierta, yo le tengo fe para pasar a Mineiro, después habrá que ver qué sigue. Pero bueno, ahora les voy a estar contando eso y les voy a estar contando también cuál es el equipo tentativo de Boca. Hablé con Chicho Grossman, colega de Taze Sport que cubre la actualidad del Genese y me tiró el 11. Ellos también van con un equipo, digamos, con mayoría de suplentes, lo que pasa es que un suplente de ellos vale 20 palos. Entonces la diferencia de planteles es abismal. Igual siempre que vamos a esa cancha vamos con fe, vamos con fe y mirando de reojo a los pitos. Estará Pablo Echavarría quien dirigió la última vez que fuimos afanados por Boca, que fue básicamente el penúltimo partido que jugamos. En el último no nos afanaron, en el penúltimo sí, el día del Perrito Barrios. Entiendo que no es la responsabilidad de él porque es el llamado del bar, bueno, que anulan por el outside de medio milímetro de Girotti, suponiendo que estaba en outside. Pero bueno, antes de arrancar les agradezco a todos los que siguen suscribiendo al canal, a los que ponen me gusta, que no cuesta nada, vamos, los que mandan donaciones por Mercado Pago también. Así que muchísimas gracias. Bueno, una cuestión que avisó el presidente Marcelo Moretti, estuvo tuiteando, hubo una buena noticia, es que él aseguró que está a nada de renovar a Gastón Hernández. El Tonga es el único de los 4 o 5 contratos que tenía San Lorenzo que vencían este año y de los cuales se extendieron ya el Perrito, Luján, Braida, me estoy olvidando, me estoy olvidando de alguno. Creo que el otro era Jeremia James, que después terminó saliendo a préstamo, pero extendió su contrato con el ciclón antes de irse. Bueno, queda el Tonga, se va a estar resolviendo, según dijo, en la próxima semana. En esta, creo porque hasta acá renovaciones no se le escaparon. Digo, de los pedidos de Insúa también, el torneo pasado de renovaciones, si no recuerdo mal, que eran La Roca, que bueno, fue un error de lo renovado, y Campi, que fue un acierto a lo renovado, bueno, se terminaron quedando. Bueno, así que bueno, eso es una buena noticia. La otra buena noticia que comunicó ayer el club es que terminaron de pagar, que pagaron gran parte de lo que se debía en el básquet, deporte emblema en la Vuelta a Boedo, y con mucha gente que lo sigue, pagaron entre 146 mil dólares y 50 mil francos suizos, que no sé si eso es una brutalidad de guita o no, los 50 mil francos suizos me suena que es mucha plata, y aparte refinanciaron 130 mil dólares y 60 mil francos suizos. O sea, no le pagaron a nadie. Entonces, bueno, con todos los errores que viene de esta dirigencia, que ya lo sabemos y yo los vengo marcando, digo, acá tienen que poner plata a todo el mundo, porque si no nos quedamos sin básquet en la Liga Nacional. Ok, vamos con el equipo de San Lorenzo. Hoy lo que probó de entrada es con Facundo Altamirano, que es una fija, va a atajar en el ciclón esperando que levante su nivel. Gonzalo Luján, que fue central el partido pasado, esta vez se corre a la derecha para jugar como lateral, ingresa como primer marcador central Romagna, que viene de descansar por acumulación de amarillas en Copa Libertadores. Así que, Romagna, ¿a quién le cuesta recuperarse? Probablemente por su físico, entre un partido y otro tan próximos, pero me parece bien, digo, tenés que ponerlo en la defensa. Su compañero de saga va a ser el Pitu Herrera, quien lo acompañó en la noche, mala noche, contra Vélez en cancha independiente. La misma saga central, Baez va a estar en el lateral izquierdo, ahí hay menos variantes, si no se tiene que recorrer un pibe que no debutó en primera. Baez tiene 20 años, 7 partidos, 3 como titular. En la mitad de la cancha va a jugar Sosa, que lo hará por primera vez como titular, tiene 19 años el pibe Santiago Sosa, ya hemos hablado de él, todas las condiciones, pero, bueno, nada, pibe que va a estar debutando de arranque, ni más ni menos que en la bombonera. Bueno, ¿quién lo va a estar acompañando ahí en la mitad? Seguro va a estar Sebastián Blanco, un poco más adelantado. Sebastián Blanco que va a jugar su primer partido de arranque desde que volvió a San Lorenzo a comienzos de 2024, porque hasta el momento, creo que son 6, 7 partidos en los que ingresó, suma, le conté los minutos, 76 minutos en cancha. En lo que va del año, le tengo una fe a Seba Blanco para mañana, pero, bueno, vamos a ver después cómo termina saliendo. ¿Cuál es la duda? Porque los de adelante están confirmados, los tres que van a ir un poquito más adelante, o en todo caso los dos que van a ser las bandas por la derecha, va a estar el Pocho Ceruti, primera vez que va a sumar minutos desde la vuelta del fútbol, en este segundo semestre. Por el otro lado va a estar el Perro Barrios, que no va a ser titular en Brasil, y el centro delantero va a ser Bombergar. ¿Quién va a ser el otro mediocampista que esté ahí para darle fundamentalmente una mano a Sosa? ¿Va a estar Porra, que hoy arrancó la práctica como titular, o va a estar Tripicchio, quien lo reemplazó después? Tripicchio quiere jugar. Lo que pasa es que desde que se levantaron las inhibiciones, Tripicchio no para de sumar minutos en San Lorenzo, siempre que lo hace, lo hace bien. Si se termina inclinando por Porra, esto lo van a terminar de definir mañana. Yo si me la tengo que jugar, diría que va a jugar Tripicchio. Y me gustaría a mí que juegue Tripicchio para tener un poco más de experiencia, entre tantos pibes que le marqué, porque Porra tiene 20 años, tres partidos en primera, ninguno de arranque. Sería poner demasiado debutantes en la bombona. Yo entiendo que está los atléticos mineiros, todas las cuestiones que sabemos, pero mientras agarro la pelota, tengo la pelota acá, les regalé para el día del niño. Lo que pasa es que hay veces que, lo entenderán quienes son padres, hay que regalar, algunos regalos los terminás dando antes para terminar con determinadas situaciones de crisis. Empieza el quilombo, y digo, bueno, si se calma el loco, viene el regalo por el día del niño. Bueno, y entonces sacás de la bolsa una pelota y listo. Y en realidad se calman por dos minutos porque empiezan a patear. Pero bueno, sirvió. Bueno, si es el equipo con Tripicchio, son cuatro los que repiten en relación al partido de Copa, que son Altamirano, Luján, Váez y Tripicchio. Después de mitad de cancha para adelante, cambiamos todo. Bueno, ese va a ser el once de San Lorenzo con ese intervante. Esta es la pelota oficial de la... La pagué, ¿no? Su peso en oro. De la Copa Libertadores. La compré... La compré ante la revancha, por las dudas. Ahí se ve la... El loguito. Bueno, este... Por su parte, por su parte, Boca va a jugar con... En principio, ¿eh? Va a jugar con Bray en el arco porque Romero y Cavani, por ejemplo, ni concentran. Va a jugar con Figal, con Anselvino, que vale 20 palo verde. Lo vendieron al Chelsea. Es más caro que... Que casi todo el plantel del ciclón de mañana. No, igual a algunos le tenemos fe. Sosa va a valer una fortuna. Va a estar bien. Herrera lo mismo. A Romagna lo vamos a vender bien. Bueno, mientras voy repasando, ¿no? La Furcada es el optimista. Anselvino, Rojo, Sarachi. En la mitad de la cancha van a jugar. Belmonte, Miramón, Martegani, Aguirre, Jiménez y Ceballos. Martegani, que estuvo declarando en la semana alguna pavada. Pero bueno, no hay que darle demasiada antidad a esas cuestiones para cerrar el video e irnos con una sonrisa. Y justamente hablando de Marta, ayer me etiqueta en Twitter Vanina Paolillo que tiene a su abuela, Beba. No hay nada mejor para mí que los abuelos. Son una maravilla. Y bueno, ella tiene a su abuela y su abuela es fanática de San Lorenzo por lo visto porque sabe y habla con fundamentos. Y me dio una cámara oculta habló un poco de Vareiro y de Martegani. Así que se los dejo como para partirnos con eso. Mañana ya nos vamos a encontrar con el postpartido. Ya saben cómo podemos llegar a estar o absolutamente devastados o podemos quedar muy arriba. Podemos quedar arriba y con un lindo envión para ir a Brasil. Pero bueno, Dios y San Lorenzo dirán. Hasta acá llegamos. Gracias por el aguante y nos vemos. Chau, chau. ¿Qué opinabos de Martegani? Si me cuentas. Cuando no quieren jugar, ¿viste? Pero ese es un es un tipo que por ahí hace dos, tres partidos buenos y después se apaga. El típico pecho frío, ¿no? Claro. Como bien dicho pecho frío, digamos. Por ejemplo, yo decía yo lamenté mala ida del paraguayo. De Vareiro. Claro, que de él. Sí. Porque Vareiro, aunque no hiciera goles, pero está ahí molesta, pica, está siempre sube, baja, está siempre en el partido. Tal cual. Y el otro no. El otro estaba parece viajando por no sé dónde. Pero el otro se escondía. Claro, claro.